Y Encerpa suspendió el servicio de agua potable en la capital araucana por la reparación de una de las electrobombas. En horas de la tarde se reestableció el servicio de agua. Por el daño en una de las electrobombas de la planta de tratamiento de agua potable de Encerpa, se tuvo que suspender el servicio de agua potable en el día de hoy para su reparación. Estamos presentando fallas en una electrobomba especial, la que cubre la segunda red, que es la que va directo a Ciudad Jardín, el barrio, y que obviamente cubre un 40% de toda la comunidad. Pues la falla fue grande en el día de hoy, por eso nos tocó apagar los dos sistemas que tenemos, el del resto del casco urbano y el de Ciudad Jardín. Estamos trabajando obviamente incansablemente y preocupados por esta situación, pero yo creo que a eso de las 4 o 5 de la tarde ya estamos retomando otra vez servicios. La empresa de Encerpa tuvo que suspender el servicio de agua potable en la capital araucana para poder descontaminar los equipos que se iban a utilizar para el mantenimiento de la electrobomba. Estas son electrobombas que están ubicadas dentro de los tanques de distribución dentro de la planta de tratamiento de agua. Eso conlleva que tenemos que hacer un proceso primero de descontaminación de los implementos que vamos a utilizar para poder retirar esas electrobombas. De ahí nos toca entrarnos dentro del tanque y hacer todo el proceso de anclaje y retirar esa electrobomba, así como la electrobomba que se va a colocar se tiene que desinfectar, obviamente para no alterar los índices de potabilización del agua. Según el gerente de Encerpa, estas fallas que se presentan en las electrobombas son espontáneas. Son esporádicas, o sea, desafortunadamente, como le digo, el tema de electrobombas o de mantenimiento de este tipo de equipos, pues se hace un poco complejo con el tema de que las tenemos trabajando 24 horas al día porque no tenemos electrobombas en stock. Entonces, pues eso conlleva que las emergencias no puedan ser evitadas antes de que ellas empiecen a colisionar o a dañarse. Entonces, se presentan este tipo de circunstancias, pero bueno, ya tenemos una salida, podemos asegurar servicio a final de la tarde. El servicio de agua potable se suspende en todo el municipio de Arauca porque no está sectorizado. Sí, ese es uno de los problemas. Donde tuviéramos ya la sectorización, pues obviamente nosotros cerrábamos el primer sistema para evitar que hubiera cualquier tipo de anomalía dentro de la presión y obviamente todos los sistemas del municipio de Arauca, el casco urbano, estarían cubiertos. En las horas de la tarde se restableció el servicio de agua potable en la capital araucana nuevamente. ¡Gracias!